Hola, buenas tardes a todos, soy Rebeca y en este vídeo os voy a ofrecer las herramientas básicas que necesitaréis para empezar a crear vuestro propio juego Pokémon. En esta página tenemos estos tres enlaces que nos llevarán a los programitas para descargar. ¿Veis? El Mega, la opción que queráis. Una vez tengamos los tres archivos descargados, nos vamos a la carpeta donde estén y empezamos con este. Extraemos. Y nos salen estos dos archivos. Este es el RPG Maker, que es el programa con el que funciona el Pokémon Esencial. Nos vamos a por el segundo. Extraemos. Y esta es la base de nuestro juego, con el que podremos editar todo lo que queramos, necesitemos, todo. Aquí está, le damos este archivo y se abre el programa. Perfecto. Vamos a por el tercero, que es un pack de recursos, que son recursos gráficos para crear nuestro juego. El Pokémon Esencial ya trae todos los recursos necesarios para empezar a crearlo, pero los gráficos están un poco anticuados. Por eso os he preparado este pack con recursos más alternativos, que os harán de mucha ayuda. Lo hacemos aquí. Están todos artworks, todo. Charas. Muy bien. Y hasta aquí el tutorial de hoy. En los próximos vídeos de esta serie os enseñaremos lo necesario para empezar a utilizar las herramientas para nuestro juego Pokémon. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.